Como parte de las festividades del Día de Muertos, el Arenal Viaje al Mictlán. Hoy se llevó a cabo el segundo concurso gastronómico con sabor al Arenal, en el que con gran participación y entusiasmo las familias arenalenses presentaron diferentes platillos teniendo como base tradiciones familiares y productos de la región, lo que ocasionó en cierto momento esa sensibilidad de recordar a la infancia, la familia en la que aprendimos a cocinar y compartir esos platillos. El preparar un alimento forma parte de expresar el cariño a precio a nuestros seres queridos. Autoridades del Día Municipal agradecieron a todas y todos los participantes.